Hola, muchas gracias. Por supuesto, entiendo, extiendo, perdón, un saludo especial de felicitación a toda la gente que hace parte de nuestro amado equipo Independiente Santa Fe en este aniversario 82. Y bueno, esperamos seguir cumpliendo muchos más, con más éxito y con mucha más historia. Julian, ¿qué se puede o qué puede significar mejor Independiente Santa Fe en su carrera? Una carrera exitosa, distintos clubes, incluso selección. ¿Pero hay una expectativa, por supuesto, más en Santa Fe o no? Claro que sí, es una pregunta que siempre me hacen. Siempre trato de simplificarla y decir que Santa Fe o para mí, o mi vida se partió en dos antes y después de Santa Fe. Sabemos que, gracias a Dios, tuvimos un paso a nivel futbolístico donde tuvimos la bendición de dejar huella, por decirlo así. No solamente con éxitos, con logros, sino con muchas experiencias, de esas experiencias que hacen que uno quiera más algo. Entonces, para mí Santa Fe, obviamente, es parte de mi vida, es importante, es un estilo de vida. Hoy, después de mi retiro. Julián está en la lista de jugadores con más partidos en Independiente Santa Fe. Se gana el título después de más de 36 años, la Copa Sudamericana. Si usted tuviera que escoger un instante que le haya hecho un clic mucho más profundo con Santa Fe, ¿cuál sería? Bueno, es evidente que fueron muchas cosas lindas, ¿no? Muchas cosas bonitas y logros importantes. El primer título que fue la Copa Colombia, que fue la antesala a lo que vino después. Después la séptima estrella, repetir liga, la Copa Sudamericana, la Copa Suruga en Japón. Doblar, digamos, todos los títulos y de una u otra manera ganar todo lo que un equipo puede competir. Digamos que sea importante. Pero el momento del clic, indiscutiblemente, fue hace poco con el retiro, ¿no? De todas formas, gracias a Dios fue de manera linda las experiencias con el equipo, hicieron que hubiera una conexión importante con la gente y retirarme como lo hice aquí en Independiente Santa Fe, de la manera como el club me brindó la posibilidad, digamos que puede ser el momento dejando de lado lo que fueron los logros y los títulos, ese momento que definitivamente hizo clic. Muy bien, Julian, pues yo quiero cerrar esta entrevista con una frase que además usted hizo muy famosa, que no ganaban partidos, sino ganaban qué? Ganábamos títulos, fue un momento de euforia, justo después de ganar la Copa Tsuruga en Japón, bueno, nació por la situación, por el momento, porque realmente era un sentir del grupo en ese tiempo y bueno, así pasó, es una frase que se amolda perfecto a lo que nosotros hicimos en ese tiempo y sí, la gente lo recuerda mucho y esperamos que pueda ser media más adelante y sigamos cosechando más éxitos. De la mano ahora, el profe Julian. Julian, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.